Gracias por siempre dar lo mejor, por combinar tu misión con el corazón. Hoy, 12 de mayo, la Iglesia y también unida a toda la humanidad, a la sociedad, quiere elevar una oración al Señor, dándole gracias por ese don y ese carisma y esa vocación y la misión de todas las enfermeras y enfermeros, hombres y mujeres, que permanentemente, diariamente están allí, al pie de la cruz, acompañando, aliviando, escuchando, atendiendo a los frágiles, a los que sufren a causa de la enfermedad y mucho más en este contexto de la pandemia, con todos los demás sufrimientos que esto ha conllevado. Yo quiero darle mi saludo a todos los trabajadores de la salud, especialmente, que están en esta hermosa profesión, vocación y misión de servicio a la vida, de cuidado de las personas, ese cuidado integral de los cuerpos y de las almas de los seres humanos, que Dios derrame muchas bendiciones, recompense con su bendición, con su amor, esa labor, ese sacrificio y esa entrega que hacen ellos y ellas por el bienestar y la salud de todos sus hermanos, de todos nuestros hermanos en la sociedad y que Dios sea quien actúe por medio de ellos, de sus manos, que curan, que cuidan y que salvan. Que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todas las enfermeras y enfermeros, trabajadores de la salud, servidores de la vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por curar con amor, por entregarte a tu trabajo con valor.